ok necesitamos ok vamos a empezar con la premiación vamos a empezar con los actores con los actores así es de que si los actores ok vamos a pedir por favor al señor Héctor Guevara que pase por favor un fuerte aplauso Héctor se encuentra el señor Héctor gana de vacaciones en México pero es una persona que siempre me está apoyando y ese no dice si yo no estoy no importa igual te voy a apoyar así que fuerte el aplauso así es cuando quieran va a ver este video por favor solicitamos la presencia de Juan Pablo Guzmán Juan Pablo no pudo venir pero le damos un aplauso un aplauso fuerte Martín Márquez Martín Márquez por favor DJ un aplauso fuerte un aplauso fuerte un aplauso fuerte un aplauso fuerte muchas gracias muchas gracias continuamos con Javier Méndez Javier Meléndez perdón a ver Javier Meléndez fuerte el aplauso es hola el chico bien ahí esto uy qué sueño esos cuadros en ese que se llenaron de más esta noche muchas gracias Felicidades Felicidades solicitamos la presencia de Julio Ortiz que pase Julio Ortiz Julio Ortiz Julio Ortiz les voy a decir vamos a guardar esto porque Julio Ortiz va a traerme comida a la productora thank you bye Rose Meléndez que pase Rose Meléndez Rose Meléndez que pase la Rose Meléndez órete el aplauso un aplauso un aplauso para la chica adorada eso eso era en nuestras palmas gracias gracias mi amiga solicitamos a Ernesto Campo Campo fuerte el aplauso para Ernesto Campo eres un gran amigo un guerrero que siempre está apoyando a guerreras invencibles y vuelvo aquí y vuelvo aquí echándole ganas todos los días pobrecito gracias mi querido amigo donde tú quieras usted póngase donde se le da la mano donde le guste más pero porque no se le da la mano es Marco Magallanes Marco un aplauso el aplauso también es otro otra persona que siempre está apoyando a guerreras invencibles a estrellas a su servidor estrella que se nos dice ok si me das un personaje grande yo te ayudo no él dice yo te ayudo porque quiero ayudarte gracias a ti muchísimas felicidades mi querido amigo solicitamos la presencia de Francisco Flores un aplauso un aplauso para Francisco Flores un aplauso aprovecha aprovecha ya aprovecha fuerte aplauso para Francisco Felicidades y Francisco Flores Felicidades 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 Yo les voy a pedir aquí a mi fotógrafo Tommy Si me puedes hacer el favor de tomar una foto cuando vienen para acá Y luego ya Solicitamos la presencia por ahí a Víctor Camargo ¡Bravo! ¡Víctor! ¡Es para acá, mira! ¡Qué horror! ¡Caminando muy rápido! ¡Para allá! ¡Para dónde va, Víctor! ¡Aguanta, Víctor! ¡Aguanta, Víctor! ¡Aguanta, claro! ¡Gracias! ¿Por verdad? ¡Ah, que sí es! ¿Hay que lucirse, si no? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Marina y María Mariana Hermosa! Es una señora que de verdad, la adoro, la adoro con todo el corazón Porque, no, 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 como ella no hay dos ¡Felicidades! 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 un aplauso por favor Viridiana Alvarado por favor si puede pasar al frente Viridiana Alvarado un aplauso por la señorita Alvarado solicitamos la presencia de Paula Cerrato por favor ¡yay! 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 porque a veces tenemos corremos y nos aplauden ¡amuzada, abusada!! ¡yay! ¡yay! ¡muchas felicidades! solicitamos la presencia de Julián Álvarez Julián Álvarez, mi gran amigo que lo quiero muchísimo desde Lucifer Houston para estar aquí siempre está ahí al pie el cañón dice que no sabe si está casado o sotero, dice porque me regañan más que mi mujer me mandan más pero pues si le estoy ayudando a su mujer se lo estoy amaldando, educando muchas felicidades Solicitamos la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Wow, Miguel Ángel Rodríguez Un gran amigo Fue mi patrocinador Él y su hermosísima esposa Fueron los patrocinadores de la comida para el camión de la muerte O sea, alguien dice que en el stress protection No les tienen que comer mentira Aquí tengo los fondos Y no les tengo las pruebas Ellos tienen un restaurante Así que cuando dice la comida es deliciosa Cuentos aplausos para el amigo de las aulas Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Cuentos aplausos Solicitamos la presencia de la señora Rafaela Rodríguez Un fuerte aplauso, por favor Muerte, el aplauso que se escuche para Rafaela Todos ellos son personas que han estado participando en el camión de la muerte Y Rafaela es la esposa de Miguel Ángel Y ellos fueron, repito, los proporcionadores de la comida Durante la afirmación Son las personas maravillosas Y estoy muy, pero muy agradecida por todos ellos Un aplauso, por favor, por la señora Rafaela Que me traigan una botella tranquila, la señorita Estrella, por favor Sí, a veces se me vuelve a la voz Bueno, pues entonces para todos Muchas felicidades Gracias por todos Yo lo sé que hoy se lo reconozco Y por eso, por eso se los agradezco Con el mismo corazón Gracias por todo su apoyo Gracias por ustedes Nada por el nuevo Gracias Y yo la quiero más Pero, francamente Para mí esto no fue nada Al contrario Lo hicimos mi esposo y yo de todo corazón Y nunca me imaginé Que mi esposo y yo estuvieran los aquí presentes Yo soy una persona fanática de la señora Estrella Igual que del señor Eliseo Flores Y los amo, los adoro Los pongo en manos de Dios Y francamente Nunca en mi vida Me imaginé que yo fuera a participar Y mucho menos que fuera a ser una patrocinadora De la ayuda que hicimos Mi esposo y yo Pero lo hicimos con todo nuestro corazón Y si podemos Nos seguiremos haciendo ¡Aplausos, hermanos! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! Esa es la señora que en verdad Lo que ella acaba de decir Es verdad Yo no la conocía Pero ella sabía Todas mis películas Ella ha visto todas y cada una de mis películas Y sin duda Vayan a mi canal de YouTube Estrella Armada Cervantes TV En YouTube Y ahí pueden ver los mensajes Rafaela Ahí están los mensajes más hermosos Que me han caído Son de ella Yo decía ¿Qué señora tan bonita? ¿Qué señora tan bonita? Bueno, la verdad es que todos Usted me deja mensajes Me deja mensajes muy bonitos Pero ella era como cada rato O sea, cada película Hace una película Y tal, tal Ya estaba el mensaje Y la vi Y es el otro Un día yo venía por acá Precisamente a programar la película El Camino de la Muerte Y me metiéndome aquí Hice un pedacito de video Vamos a decir Nos subió a mi TikTok De los edificios Y ella se comunicó conmigo Y me dijo Quiero conocerte Y le dije Sí, claro Me dijo Quiero que vengas a comer a mi restaurante Y ay, encantada Pero pasaron cosas Y yo no podía ir Y dije Ay, me va a disculpar Pero es que yo no puedo ir Dijo ¿Dónde estás? Y a mí le dije No te preocupes Ahorita voy por ti Lejísimos del lugar Con esa disponibilidad En la noche Llegué Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Ya no tengo escapatoria Y le dijo a mi comadre A mi comadreta Que es la que Este evento Es la que está vendiendo la comida Que el evento Es por ayudar a ella A su hermana Que está muy malita Que ya no se puede mover Ni nada Bueno, sí puede mover Pero no puede caminar ya Entonces ella es Ella es la beneficiada De este evento Y pues la comadreta Es la que está Vendiendo ahí la comida A ratito se las voy a Voy a pasar acá Y bueno pues la Y ahora que hago Le digo Le dice la señora Que viene por acá No, comadreta Dice No, no Dile que nosotros vamos Igual En serio Sí Me llevo Es que les quiero contar Esa historia Porque ella está presente Yo les puedo contar Miles de historias De la gente Que realmente me ama De corazón Pero como no está presente Más decir Estrella está inventando Entonces yo les quiero Comentar ahorita Esta historia Perdón por el tiempo Pero Le dije ok Y le dijeron No, no se preocupe Ya vamos por allá Bueno, nos fuimos Llegamos Y me tenía Un hermoso ramo De rosas rojas Con una base Así hermosa De cristal Y una letra Así que Y yo así como De esos brillos De mi manga Decía Estrellita Number one Número uno Así decía No, qué maravilla Yo me sentí así como Oh my god Y ya descubrí Que era la misma persona Que me estaba comentando Todo el tiempo En mis películas Y me empieza a contar Todas las películas Que ha visto La que más le gusta Qué es lo que más le gusta De mí Bueno, todo Entonces yo me decía Ay, qué maravilla Yo no quería ir La verdad Yo no quería ir Porque tenía flojera Y era anoche Así que le voy a hacer Un fuerte aplauso Para esta belleza de mi mujer Gracias Sí, otra vez Gracias Gracias Todo mi corazón Y yo voy a ser Hasta fácil Lo que es hermoso Pero Le digo Mi estrellita Reluciente Mi estrellita Reluciente Mi estrellita Reluciente Y a veces Mi esposo Me pregunta Oye Si el estrellita Reluciente No te ha llamado Le digo Sí, te mando un saludo Porque son mentiras Que viene Sí, no creo que No, sí Es verdad Yo la verdad Casi nunca llamo A la gente Siempre me he ocupado Ocupada Pero cuando no estoy Ocupada Pienso que los demás Están ocupados Y no quiero quitarles El tiempo Pero desde cuando Sigo mal O le mando un mensajito Y estuvimos en un terreno Cada rato Me llamaba Ella a mí Y cuando ella No me llamaba Decían Algo estará pasando Déjame le llamo Y sí Somos dos hermanitas Yo soy la mayor Y ella es la chiquita Gracias Tan linda Gracias La recibo La recibo Con el corazón Cuéntenle un aplauso Para mi querida Rafael Solicitamos la presencia De Juan Maga Llanes Por favor Que pase al estrellito Cuéntenle un aplauso Para Juan Maga Llanes Y si no te pasa Si lo presentaste Que ya lo vi allá Oye Qué padre Es tener representante No a las tres Qué hermosa historia La que acaban de contar ahorita Este Y si sucede así Reina Pues Muchas felicidades Para ambas Muchísimas gracias Sí Tengo muchísimas historias De esta clase Pero Me gusta contarlas Cuando la persona Está presente Porque si no Van a pensar Que estoy inventando O sea Estrella ¿Qué va a querer a ti? Pues si me quiere Así como me ve Hay gente que si me quiere Listo Solicitamos la presencia Tomás Zúñida Junior Tomás Zúñida Junior Un gran amigo También Que siempre está Compartiendo Mis cosas Mis publicaciones Él siempre está Compartiendo Todo Un aplauso ¡Fuerte aplauso! ¡Ah! ¡Es el Junior! ¡Felicidades Junior! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hazte por acá Mora pronto ¡Vente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Solicitamos la presencia De Marta Elizondo! ¡Un aplauso Un aplauso ¡Un aplauso para Martita Que viene desde Bryan, Texas! Martita también Ella dice Que le encanta Estar conmigo Que le encanta Estar en mis películas Que ella Bueno Ella quiere estar Sintra Cerca de nosotros Muchas felicidades Mi hermosa Gracias Fuerte un aplauso Por favor Solicitamos La presencia De Rolly Dávila Rolly No puedo venir Rolly Dávila No creo que está No está No está No pudo venir No le dieron promiso Le paso Un tequila Por favor Gracias Cha 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 Solicitamos la presencia De Dilma Ramírez Por favor Se encuentra A Dilma Con nosotros Dilma Ramírez Ella es una gran amiga Que vino Desde Georgia ¡Fuerte el aplauso Para Dilma! Desde Georgia Y le estuvo aquí Trabajando Ella me ayudó Muchísimo Quiero que sepan Que Dilma Mejor conocida Como La Chicuela Ella estuvo De mi asistente En esta película El Camino de la Muerte Y cada noche Cuando llegábamos De trabajar Cansadísima Desde todo el día Dilma Yo a veces Me acostaba Y ya no podía más Estaba así Y cuando sentía Empezaba a sentir Las manos De Dilma En mis pies Dándome masajes Todas las noches Sí, claro que sí Muchas gracias Por darnos La oportunidad De participar En la película El Camino de la Parte Pues en primer lugar Le doy gracias a Dios Y a mi madrina Estrella Amada Cervantes Y a todos Los que están acá Gracias por acompañarnos Eso es muy lindo De vernos acá Así es que Esta va Por ustedes Por mis hijos Por mi familia Y por todos Los seguidores De este Amado Cervantes ¡Aplausos! 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 Sí, la chiquita Yo le digo chiquita Esa chiquita No crean que me daba Los masajes Porque yo se los pedía No, la chiquita Le decía chiquita No, chiquita Los primeros meses Le decía No, chiquita ¿Cómo crees? Después nomás Estiraba el piecito Y le decía Siga chiquita Sigue No, paren Pero todas Las noches Me daba casajes En los pies No saben Qué rico es eso Cómo me descansaba Y ahora que no estaba Condenada Lo extraño Pero me voy a volver a traer Me voy a volver a traer Gracias chiquita Te quiero mucho Gracias ¡Parte el aplauso Para la chiquita ¡Aplausos! 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 Jorge Pérez ¿Qué más de Jorge? Jorge Pérez Quiero que sepa Que Jorge Pérez Es el chicuelo O sea El marido de la chicuela Y si yo también Que se le cayó Mi adentro ¿Por qué? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, reina! ¡Un aplauso fuerte! ¡Solicitan una presentación de Elumia Bernabé! ¡Elumia Bernabé! ¡Elumia viene desde Georgia, Atlanta, Georgia! ¡Hasta acá! ¡Fuerte un aplauso para Elumia! ¡De verdad que siempre es una bendición tener personas como ella! ella es una persona muy muy linda tequila y tequila le voy a pedir a mi comadita si me está muy ocupada y si me puede hacer el favor de darme un tequila caliente por favor porque no se va a dar a vos un aplauso por favor un aplauso para el aplauso para el mundo que viene desde el mundo de mi vida yo tengo la locura de chonja desde allá viene manejando de luvia también es una persona que siempre me está apoyando que ella no dice ay esto ni siquiera le tuve que decirle luvia ¿cuántos monatos voy a comprar? no, 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 no y ella dijo usted no sé yo no le dije nada dijo yo usted no se preocupe que yo le hago gracias de luvia por ese apoyo por esa disponibilidad ella vino desde Georgia cuando estábamos haciendo el camión de la muerte y salió pero salió y no hay papel pequeño sin mal actuado así que fuerte un aplauso para luvia me gustaría dar un buen aplauso solicitamos a la presidenta de Alejandra Medina Alejandra Medina por favor fuerte un aplauso para Alejandra Medina que viene de San Antonio Texas ella también estuvo participando en el camión de la muerte pero me veo así como así muchas gracias muchas gracias fuerte un aplauso por favor solicitamos la presencia de Yolanda Flores Yolanda 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 donde está mi medicina estoy muy bien Yolanda viene de Bryan Texas si Yolanda es una amiga hermosa también viene de Bryan Texas y ella hizo un personaje muy bueno en la película y a pesar de que ella es práctica nueva en esto prácticamente nueva nueva lo hizo bastante bien muchas felicidades un aplauso pues un aplauso para Yolanda y Lores que sube Pase con el tequila para acá mija vengase sin miedo sin miedo solicitamos la presencia de Gerardo del Villar El Loco El Loco se movió loco y no también portadito aquí mismo que loco se movió loco y ya llegó ¿No se va a quedar por ahí? ¿No vino? No Carlos ¿No? Solicitamos la presencia de Carlos Alcántar por favor que pase para acá por favor y que abrazo para el señor Carlos Carlos ¿No? Alcántar le voy a contar un poquito de la historia de Carlos Carlos prácticamente también es una lactación a lo mejor no le gusta que lo diga pero ya lo dije ya se me salió este como una tonelante que le hago hablamos que bueno que no hablo sino con otra gracias y bueno pues él iba a ser él iba a ser muy ilegal y iba a salir nomás dos escenas en esta película El Camino de la Muerte ¿sí o sí o no? y yo estaba viendo a Carlos de la forma que él no lo conocía en persona pero de la forma que hablaba por teléfono yo dije ese me gusta para que sea el padre de la película me decía a mí misma y un día me llené de valor y le dije ay no sé yo pensando yo a ver si no la riego no no creo que la riebe cuando yo siento algo es por algo y que le llamo y que le digo le voy a cambiar el personaje mucho mal me gustó aprender a mi amo ¿qué era lo que dijo? no pues o sea antes que nada pues mi agradecimiento o sea eterno porque sin conocerme tu confianza en mí creyó en mí y me dijo sabes que tú a ti te necesito para que hagas pues como dice ella el mero mero pues o sea si usted le está confiando yo no puedo decir que no yo no puedo decir que no diga yo yo voy a ser un conejo ¿verdad? y pues eso fue lo que hice pero para mí un orgullo de trabajar con la estrella con más muchas gracias 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 muchísimas gracias muchísimas gracias tenemos un reconocimiento muy especial para el señor Ernesto Campo Campo que pasen pues vamos fuerte aplauso que Ernesto Campo mi amores ahora sí dale con nosotros una para acá y luego por adelante y quiero decirles que Ernesto se ha convertido en uno de mis brazos derechos aquí en ALAS él siempre lo está apoyando Ernesto es un guerrero él estaba apoyándome en la fundación de guerreras si le sé que me quieres besar besame pues se ha convertido en un guerrero Ernesto yo tengo toda la confianza de decirle muévete para allá y se va a mover mira muévete para allá mire ve ya se movió de decirle Ernesto necesito esto necesito lo otro ven o sea siempre Ernesto está al pie del cañón y se lo agradezco enormemente y no lo conozco de ahora lo conozco de años y desde que lo conocí él estuvo con esa disponibilidad de apoyar de ayudar siempre no solo que se habla de la fundación de guerreras o simplemente por estar en la película como les decía de Marcos él no me dice ay pues me vas a dar un personaje grande me vas a dar ese personaje y te ayudo como me pone condiciones es más si quiero salen la película y si no no salen igual me va a ayudar no sé por esto con mucho orgullo con mucho corazón le mandé a hacer esta plaquita para agradecer para decir gracias porque no tengo palabras como expresar mi agradecimiento hacia mi amigo Ernesto fuerte aplauso para Ernesto gracias gracias hermanito mozo ya se descubrieron gracias y en la casa también están juntos gracias 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 tenemos que se vayan como los calgarejos para acá sino para adelante tenemos otro otro no váyase váyase tenemos otro reconociente hoy un día especial un premio bonito le pedimos un fuerte aplauso para este reconociente muy especial para el señor Marcos Magallanes hace el abrazo aplausos 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 eso que no se quería ir eso que no se quería ir no se quería ir Marcos hace poco que lo conozco él ha participado participado pero va como en tres películas mías si no me equivoco Marcos tres tres películas esta fue la segunda el camión de la muerte yo realmente el camión de la muerte lo iba a hacer el rostro rostro que es una de las ciudades más bonitas que yo he visto pero gracias a Marcos y a su apoyo incondicional también la hicimos acá en Dallas porque me dijo no estrella usted no se preocupe le voy a contar un poquito tenía alguien que me iba a prestar el trailer que es dueño de trailer y ya me lo había ofrecido no se lo pedí yo me lo ofreció y a la última hora cuando ya estábamos ya casi para empezar me sale como que pues el trailer está ahí pero no tiene caja ¿cómo? o sea ¿cómo voy a usar el trailer si no tiene caja? por favor o sea es cuando no te quieren empezar las cosas porque quieren atrasar tu proyecto hacerte quedar mal ¿no? pues que eso o sea no entonces Marcos me dijo yo de verdad no tenía que que digas una amistad con él porque al final no había conocido unos cuatro o cinco días que estuvo en su casa en nuestra casa en Großenberg ahí se quedó porque él estaba trabajando en otra película mía pero él se enteró de eso y me dijo ¿sabes qué estrella? no te preocupes yo te consigo el trailer que tú quieras y los que quieras eso en serio y yo sí tú dime cómo lo quieres si yo te lo tengo el parqueadero y todo dije no pues wow dijo sí y se fue mandando las cosas después me dijo ¿por qué no hace la película cada una vez? digo lo que pasa que allá no tengo hospedaje y así me está mi casa si suele quedar ahí con su gente yo me salgo y ustedes están ahí pues así lo hizo y por eso hicimos esa película acá por él fuerte le aplausos 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 la película de la muerte fue una historia de Inca pero como yo le dije estaría como terminamos el tema yo creo que ya terminamos me siento satisfecho de todo lo que hicimos la realidad la verdad tenía mucho miedo cuando yo vi toda la gente que llegó a filmar las escenas de los indocumentados no porque no pudiéramos hacerlo sino manejar tanta gente al mismo tiempo y prácticamente éramos ¿qué? Estrella Ernesto Chiquis yo como otras dos personas más y se era mucha gente bastante pero como le dije estoy a mí este usted es el camión yo le ayudo en todo lo que para pero también como le dije detrás de la historia de esta película hay otra historia verdadera en la época que es la mía algunas se las voy a cortar la voy a subir el video para que ustedes sepan todo lo que yo en lo personal tuve que hacer para que se formara la película claro todos participaron eso es el senso de todos pero es una historia muy no sé cómo decirlo es muy especial y no ha sido únicada solamente el crédito el crédito es para todos mis compañeros para todos que estuvieron en producción apoyando comida que no estaba Rafaela todos todos pero la película en sí tiene una historia de tal de cámara y es la mía y un día se las voy a contar y la voy a subir el video para que ustedes se den cuenta que no le hagas a que el día que tuvo que hacer gracias muchísimas gracias 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 por tu felicidad tu apoyo que Dios se bendiga siempre lo sé felicidades felicidades solicitamos la presencia de Martín Márquez por favor Martín un aplauso que suelen esas palmas por favor muchísimas gracias solicitamos pues estos chicos yo creo que se van a ayudar los más premiados de la noche quien creen que sean bueno primero vamos a solicitar la presencia de Rose McGee por favor un fuerte aplauso por esta hermosa dama Rose también tiene su historia no se la voy a contar todo porque si no de repente se nama conmigo pero Rose es una persona maravillosa con sus cosas y todo pero la quiero mucho esa mujer va a mi casa su casa nuestra casa y siempre llega con una maletota arrastrando ¿y qué creen que llevan esa maleta? amales no lleva ropa lleva ropa siempre lleva un montón de ropa ¿y para quién creen que es esa ropa? para las chicas para mí Rose siempre está patrocinando vestidos hermosos pero antes de que se me pase quiero decir que ese vestido este vestido este vestido hermoso como ustedes lo ven es patrocinado por un gran amigo un amigo hermoso que también me ha ratificado un poco también estoy bien pero esta niña siempre le está patrocinando el ropa yo no se la pido siempre me ha apoyado así es de que muchas gracias gracias a ti nunca le he pedido nada ella siempre está a pie del cañón la regaño porque la regaño y me aguanta y yo la veo que se pelea con los demás porque así como la verdad es rama nomás dices tantito que no se ha sale la rocia adentro pero a mí me aguanta todo y no se conmueve porque tengo mi carácter gracias amiga un aplauso por favor muy fuerte señor hola 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 Les dije, mira, les puse señas atrás, porque se sentaron ahí, y todo, vamos a ir para atrás, y luego a una para desvuelte. ¿Qué tal? De reversa, papi, y luego ya. Ah, bueno, no es para el resto. El representante es Magallanes. Magallanes, ¿a mí me está bien, mi amigo? Pues somos, que están compitiendo aquí por los más premiados de la noche. Un aplauso, por favor, para ellos. Un aplauso, por favor, para ellos. El resto tiene miedo de que digas, no te preocupes, somos amigos, no voy a decir nada. Tranquilo. Ésta es la botella, a nombre de aquella de mi amigo Campos. ¿Me equivoqué? No, Ángela. A ver, me veo muy tristes. Dígame, ¿qué quieren? ¿Tienen música para bailar? ¿Qué quieren? Yo digo que es un tequila estrella, porque se están dormiendo. Sí, 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 tranquila, está la barra abierta. Yo también quiero. Gracias. 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 Al contrario, gracias a ti. Pues vamos a escuchar un poquito de música, nos vamos a un pequeño break. Nos invitamos a que deguste cualquier... Felicidades. No, no sé qué verdad. 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 Y en una vez, todos los invitados especiales, porque tenemos invitados especiales esta noche. Pero mi padrino de lujo ya se cansó, quiere tomarse un pequeño break. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Nos agradecemos a todos los ciudadanos recibiendo todos los ganadores de mercado. Muy bonitos. Se ven que se portaron muy bien. Sigue se portando así. Y sigue se portando así. A ver, le voy a traer a la mamadita si puede traer estos equipos, este es en serio, para la conductora. La conductora, porque ya no puede hablar, la conductora y la asistente. Aquí, por favor. Por favor. Muchas gracias. Porque ya está ahí una mentira. Mentira. Como que le hacen de mano. Unas palabras, unas palabras. Bueno, que tal, muy buenas noches. Muy contento, muy orgulloso de estar aquí. Los propios de Estrellas Cervantes Armadas. Saluditos para todos. Para las fans, la seguidora. La gente que siempre está presente de lo que estuvo en las redes sociales. A mi familia, a mis amigos. A Liceo Martínez, que siempre está conmigo. Pero no le gusta estar mucho en frente del teléfono. Siempre se quiere grabar. Entonces, siempre le gusta estar atrás de cámaras. Saludos. Y qué bueno que Dios nos dio llegar al año 2023. Saluditos. Un abrazo.